agarré de la cola la esperanza y así logré encender carbones nuevos en la vetusta y rota chimenea del corazón y aunque parca la bonanza de amor me empollaron unos huevos que aunque ninguno lo crea me libraron de la muerte pero para mi mala suerte estas mitrovas chingonas nunca aflojaron la carga contra el patrón carcamal y se pusieron más amarga que las pencas de un nopal en su hilar turbi profundo no durmieron noches largas siendo mulas con pesadas cargas de ametalada pezuña me defendí con mis dueños de raquíticos empeños que me aliviaron un poco y no le pedí su agua al coco ni al rico su compasión que el paisano con honor siempre triunfa en la refriega y si es que tiene talega en ella mete el corazón la miseria es aqueleto que no podrás achurar siempre a demostrarte el hueso y en el triste vericueto esto viene a resultar al atorarse en tu pescuezo te quedarás arrumbado y aunque reces a jesús tenlo así por descontado que terminarás a luz más aunque sea por desobo quiero decirle yo al mundo que esto me sirvió de mucho y así aprendí sin retobo que pon cáncer tan profundo y para toda penadura no hay medicina sabrosa solo las que son amargas te sequen la matadura yo fui de los potros viejos que en espinas de alambrada casi pierden los pellejos por seguir tras de las yeguas hoy sé que son babosadas pero en mis tiempos canejos la pasión no me dio tregua y ahora le digo a parcero que la mujer es viuda negra que bien las ansias alegra malnojarte en el cortejo no me gustó el vandalaje más pa qué negarlo ahora como lo hace todo maje siempre le cobraba peaje al que presumí más sabiado más mi botín compartí con algún desconsolado que según había mirugeado era más pobre que mí yo nunca encontré día del tiro toda la paz que quería y en estertores de agonía estoy vivo y aún respiro por los labios de mi herida mi nana siempre decía aguanta que así es la vida no es buen burro el que patadas de la refriega chingada rehuye con cobardía que porfiando en la pelea a veces se encuentra brea y con paciencia es el cerdo al fin se encuentra un cerote dicen los chinos con sorna lo que se mueve se come no lo voy a dementir pero es bueno aquí seguir la regla que son la norma del veneno que destruye primero antes de suprimir a la culebra venenosa siendo una vianda sabrosa una cuarta de la chola le ha de quitar luego un pedazo de cola y así la podrá tragar